Bueno chavales, allá estuve jugando al Apex Legends y estuve jugando con un Kiri porque ninguno de mis amigos quiere jugar conmigo al Apex Legends, se ve que le tienen manía o lo que sea. Y hay una cosa, bueno y conseguí mi primera victoria en Apex Legends, que vamos, hay una partida que nos matamos dos, un equipo al principio y otro equipo al final, ya está. Pero está guay y hay una cosa que, una anécdota, que es que al principio de la partida le pregunto dónde caemos y me dice, yo soy nuevo, tú también eres nuevo. Y le digo sí y nos empezamos a descojonar los dos, me vaya a oír, habrá ingres durante toda la partida, ya veréis mi ingres nativo. Y nada, la verdad que estuvo eso, entretenía al rato, voy a dejar las partes más importantes, más chulas y eso para que no se haga pesado. Y eso, deciros que he conseguido mi primera victoria en Apex Legends y la verdad que estoy bastante contento. Y además agregue al Kiri como amigo, así que si quieres jugaremos más, vamos, porque somos los dos nuevos y no tenemos con quién jugar. Así que nada, os lo dejo por aquí, espero que os guste y nos vemos la próxima. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! 2 2 3 4 5 7 8 9 9 9 10 11 11 12 12 11 11 12 12 12 ¡Vamos! ¿Tienes un botiquín? ¿Esto? ¿Esto? Ah, sí. Ok. Gracias, gracias. ¿Dónde? Oh, mierda. Un momento. ¿Dónde está? ¿He? Ok, ok. Oh, f**k. ¡Vamos! ¡Vamos! Ok, ok. Very low. Very low, very low. Nice. I'm healing. Ok. Ok. Solo estoy recargando mis escudos. I'm done. Do you have blue armory? Blue bullets. Sorry. Blue bullets... No, no. Oh, f**k. Ok, ok. Ok. We need cover. Yep. Because... If we see... Knap... We die. We can go there. Yeah, good. Ok. Fast. Fast. And... We camp. I will go side. Ok. More energy bullets. More energy bullets. Side. Energy bullets. You need what? No, no, no. You have energy bullets. There. Oh, thank you. No, no. No, no, no. I don't want to watch anything. Ok, estoy viendo la puerta. Necesitamos la puerta. ¿Dónde? ¿Eh? Oh, bien. Si quieres mover. Ok. No, 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 no. Yo escucho. Ah, vale, ok, ok. Ok, ok. Ok. I'm scared. No, 4 teams only. Ah, we are on side. So, I keep it here. Go on side? Yeah. Go side and kill everyone to pass the door. We are on side. We are on side. A few teams. Three teams. And win to anything. Only two kills. I hear him. Where? Near? Here. Oh. Oh. No, no hay nadie, no veo nadie Ok, otros equipos luchan No veo nada, no sé dónde estamos ¿Quién? ¿Quién? F***, ¿Dónde están? Aquí, aquí, aquí F*** 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 Un momento, un momento I only have 1 HP I don't have time for the Kid Fenix, I think Yeah, 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 yeah Yeah, yeah, yeah F*** F*** Nice, nice, nice My first win Nice Oh, nice Sois los campeones de Apex uco Toys inf I don't have time for this My first go to the ningún